¿Qué es el mercado del tabaquismo? De esta manera la gente, lejos del cigarrillo y sobre todo hacer campañas para los fumadores. Creo que nos ha faltado y eso se lo debería explicar y traje algunos comerciales del mundo entero que demuestran que tenemos que seguir en esa insistencia a diario. Gracias. 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 Gracias.